La Guardia Civil ha detenido a 19 personas en la provincia de Alicante al desarticular un entramado criminal que robaba viviendas en la Marina Alta, vendía drogas al menudeo y enviaba marihuana al extranjero en una investigación en la que han participado 150 agentes y en la que se han registrado 21 viviendas. El Instituto Armado ha intervenido 70.000 euros en efectivo, 7 vehículos, varias armas de fuego, más de 600 plantas de marihuana y diferentes cantidades de cocaína y hachís, así como dispositivos informáticos y joyas, las cuales acreditan la vinculación de la banda con robos sufridos en la Marina Alta.